¡Sí, se puede! ¡Tenemos la copa! ¡Sí, tenemos! ¡Nos gana más equipo! ¡No nos ama nadie! ¡Tenemos garra, corazón! ¡Garra, corazón! Tenemos equipo, tenemos hinchada, tenemos garra y fútbol. Toca jugar, ser pacientes y disfrutar de algo que se nos negó por tanto tiempo. Soñar no cuesta nada y más aún cuando se puede hacerlo despierto. Perú está en un mundial. Sí, es verdad. Después de 36 años, estamos de vuelta. ¡Arriba Perú! Dinamarca es equipazo, ¿no? Que tenemos que ganarle el vivo, ser unos pendejos que son los técnicos. ¿Entendemos? Porque nadie de marca es madrugarlo.